Germán Montero, ganador de Masterchef Celebrity, revela lo que hizo con su millonario premio. Masterchef Celebrity fue una de las temporadas más criticadas del reality show de TV Azteca. Los seguidores del programa señalaron que existieron muchas injusticias y momentos incómodos dentro de la cocina más famosa de la televisión. Sin embargo, el inesperado final de temporada logró emocionar a todos los televidentes al ver al famoso Germán Montero llevarse a casa el trofeo de la edición más compleja hasta el momento, dejando claro que su talento culinario lo impulsó a encontrar nuevas posibilidades dentro de su carrera artística. Siendo uno de los participantes que logró pasar poco a poco las distintas etapas de Masterchef, el famoso cantante se mostró bastante emocionado y aliviado por poder compartir el logro con toda su familia, ya que debido a la pandemia, el artista había tenido que enfrentar una fuerte realidad al tener que salir de los escenarios de manera repentina y abandonar los planes que tenía marcados para el futuro. Afortunadamente, la oportunidad de formar parte del reality show le ayudó mucho emocionalmente. Ahora, el actual ganador del título de Masterchef Celebrity se encuentra más contento que nunca debido a que puede estar más tranquilo con su regreso a los escenarios después de la fuerte ola de pandemia en nuestro país, además del resto del mundo, señalando que el premio de la edición del reality show de cocina fue lo que lo impulsó a seguir persiguiendo sus sueños después de estar en un lugar muy sobrio económicamente. A pesar de que muchos televidentes tenían varias teorías sobre en qué se gastaría el premio, el ganador Germán Montero finalmente el famoso confesó que fue como un regalo caído del cielo y en lugar de gastarlo en comprar cosas nuevas, en realidad lo utilizó para pagar cada una de las deudas que acumuló dentro de la pandemia, al no poder trabajar, ya que todos nos encontrábamos en confinamiento por la pandemia. Además, recalcó que se sintió muy agradecido por la oportunidad de formar parte de Masterchef Celebrity, ya que fue una motivación emocional para salir a trabajar nuevamente. Gracias.